Mis amigas, mis amigos, existen muchísimas doctrinas practicadas a través de todo el mundo. Algunas de ellas ocultan grandes misterios y ritos que escapan de lo normal. Muchos consideran que todo esto es parte de cuestiones bastante absurdas, pero otros tantos mantienen firme su esperanza y fe en estas ideas. Desafortunadamente, muchas personas son víctimas de charlatanes que solo les estafan su dinero. Aquí te hablaremos sobre eso y sobre otras cosas que probablemente no sabías. Top 6 presenta Esoterismo, creencias o realidades. 6. ¿Qué es? Proviene del término griego esotéricos, que significa en otras palabras conocimiento interno. Es una doctrina que implica un conjunto de prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente secreta. Este tipo de sectas requieren cierto grado de iniciación, en la cual se revelan secretos de dicha doctrina, los cuales se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. 5. Origen. La esotérica era una de las formas en la que la antigua Grecia destinaba al público la enseñanza, ya que solo podía ser recibida en el interior de las escuelas. En algunas culturas, el conocimiento era celosamente custodiado por castas sacerdotales. El saber fue patrimonio de solo algunos círculos restringidos, por lo que a través de la historia, esto dio lugar a tradiciones parciales o fundadas en contextos desorientados de sus fines primordiales. En la antigüedad existieron escuelas que eran accesibles para todos, pero otras tantas mantenían doctrinas ocultas, reservadas exclusivamente para los iniciados. 4. Relación con la ciencia. En la antigüedad, el término ciencia tenía un enfoque diferente al que actualmente se conoce, ya que también se refería a un saber esotérico. Parte de este conocimiento sería producto de una mente trascendental o de una intuición intelectual. Además, algunas ciencias se desarrollaron en base a fundamentos relacionados con el esoterismo, entre ellas la astronomía, que en sus inicios estuvo relacionada con la astrología, la cual comprende varios sistemas de adivinación basados en la premisa de que existe una relación entre los fenómenos astronómicos y nuestra realidad. Por otro lado, se encuentra la química, la cual se derivó de la alquimia. Esta se fundamentaba en la búsqueda de la piedra filosofal con la que se creía que las personas serían capaces de tener vida eterna y lograr la habilidad para la transmutación de metales, es decir, convertir cualquier metal común en oro. 3. Características generales. Los esotéricos creen que la naturaleza ocupa un lugar esencial y sagrado en el cosmos, que vive en todas sus partes. Consideran que todos los elementos del universo están relacionados entre sí por vínculos, ya sean reales o simbólicos. Estos reciben el nombre de correspondencias, las cuales, al no ser evidentes, requieren ser descifradas. La forma más general en la que se transmite el conocimiento secreto se da directamente mediante el maestro al discípulo, la disciplina del arcano o secreto se basa en el conocimiento restringido y el juramento a no divulgar secretos. 2. Esoterismo en la sociedad. Dicha práctica ha despertado el interés de muchas personas que han decidido formar parte de sociedades secretas. Entre los temas esotéricos que se han comercializado, en gran medida se encuentran la astrología, que anteriormente ya mencioné en qué consiste. La geomancia, el cual es un método de adivinación que interpreta marcas en el suelo o cualquier patrón que se forme, esto a partir de arrojar un puñado de piedras, arena o tierra. La magia, que se considera como el arte oculto con que se pretende producir ciertos actos, valiéndose de palabras y movimientos con la intervención de seres imaginables. El tarot, que no es más que una baraja de naipes, la que a menudo se utiliza como medio de consulta e interpretación de hechos. Estos y muchos más se han incorporado en la vida cotidiana occidental. La comunidad científica y la iglesia son los principales que se han opuesto a todo lo relacionado con el esoterismo popular. 1. Fetiches mayormente utilizados. El término fetichismo se refiere a la devoción creada por las personas hacia objetos materiales, en la que se cree que dichos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador de las fuerzas naturales. Entre los fetiches más comerciales se encuentran imágenes de supuestos dioses, velas, perfumes, pulseras, incienso, mándalas, que son representaciones simbólicas, espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos. Talismanes como trolls, duendes, elfos y budas. Además de infinidad de libros de oraciones, hipnosis y ejercicios de diversas clases. En fin, todo tipo de objetos atractivamente decorativos y llamativos, entre otros artículos de consumo. Al parecer, muchas doctrinas y culturas poseen un núcleo esotérico que por su complejidad simbólica permanece oculto para la mayoría de las personas. El significado real de los rituales religiosos es conocido por muy pocos, esto a medida que se adentran en el mundo de lo desconocido. Vivimos en un mundo lleno de misterios, ¿no crees? Visita y suscríbete a nuestro canal hermano que se llama Poemaps, donde encontrarás historias de amor y desamor. Búscanos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos. ¡A asombroso! Sexualidad femenina y transexuales, famosos y controvertidos. Junior Jimmy, Korek Akatsuki Sosa, Abel Dueñas, Andrea Tais, Kevin García, Mega DR José Live, Ramón HDZ, Víctor Martínez, Claudio Ortega, Renzo León Gallardo, Tatiana Galvis, Pedro López Vega, Alberto Rafael Árez Alcaraz, Nancy Domínguez, Elena Arce de Argentina, Daniel Martínez, Alex Tintor Yea, Karina Mares. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!